un regreso espectacular no sabes primeramente dándole gracias a dios y aunque veniano de abajo con dos turnos fallados ya o sea nosotros nunca bajamos la intensidad salimos el terreno de juego a jugar la pelota y que nos ganen a ir mientras mientras falta un par de inis y estemos abajo siempre hay chance solamente que seguir jugando duro y las cosas van a pasar en el terreno o sea eso no hace sentir bien tú sabes porque ya que ellos vengan al play muchos se quillan cuando uno pierde pero lamentablemente se juega o sea nosotros siempre nos mantenemos activos y cuando los escuchamos a ellos nosotros decimos por encima que todavía yo creo que nosotros podemos seguir hacia adelante porque nosotros hicimos esa carrera o antes ya cuando tenemos para gente más nosotros vamos a llamar que llamar que este turno tuyo ahora ahora que tú te vas a poner de base grande ahora y nosotros creemos en ti vamos sigue para adelante y y dale para allá y mira pudo obtener o sea buen buen objeto ahí dando ese honrón ya no se están donando la puerta de la personalización ya tú crees que con este partido están básicamente ustedes casi casi en el don roby todavía hay que seguir jugando porque queda pelota me entiendes pero lo que hay que seguir bajando si seguir todos los días es venir al terreno de juego a ver cien por ciento ya que nosotros somos venimos y salimos a eso o sea que nosotros no tenemos lo que se llama límite vamos a seguir jugando la pelota una victoria muy importante hoy de manera cerrada un morro de jamaico que fue la diferencia y consigue esa segunda victoria de manera constructiva también bueno tú sabes nosotros salimos al terreno a darlo todo porque hasta que no pase el 9i ni no se pierde todavía o sea nosotros siempre tenemos el mismo ánimo aunque estemos perdiendo y los muchachos siempre mismo dándonos apoyo y ánimo y nosotros salimos al terreno de juego a jugar la pelota día libre este lunes el martes que inicia una última fase de 10 partidos que serán desfantos y brinco para todos los equipos estamos preparando no importa lo que venga a seguir preparándose y estar ready para el martes porque uno nunca sabe lo que puede pasar pero seguir jugando la pelota duro